Buenas tardes, yo me llamo Samuel Alejandro Vega Mora y estoy, tengo 9 años, estoy en el grado 3º, estoy en el colegio DITAN, vivo en las Américas y vivo en la Plata Green. También, necesito que todos los desconocidos, todos los que me conocen, necesito que me ayuden a reproducir este video, porque algún instituto, entre la Teletón, el Instituto Rubio o algún doctor extranjero me ayuden a que yo pueda caminar, porque como saben, yo desde el chiquito tenía una condición, esto de la cabeza. Los doctores le dijeron a mi mamá que yo no iba a poder ni hablar, ni mover la mano, ni caminar, pero eso es mentira, porque hasta ahora lo puedo hacer y sé que voy a caminar. Si ustedes me ayudan a reproducir este video, el Instituto Rubio me va a ver o la Teletón me va a ver y me va a dar ese grupo que tanto necesito. Gracias.